Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial Perdón por el tiempo, se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación, estoy cansado Sin saber a dónde fuiste tú, la linda parte de vivir, la melodía, que bailamos eso, pero aún la oigo En mi grande corazón tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir, intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más, aunque viento evita el amor de mostrarte acercas Y somos uno una vez más, en una noche tan solitaria como lo habitual Una bella luz de luna te acompañará Agararemos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor A tu rostro, tan coco como el pastel y esa sonrisa que me ineriza la piel Todo has cambiado, todo has cambiado, y está bien, nosotros mismos hay que separar Mientras miro más de ti, se diga siendo feliz, te encuentro mi castellas, la visión Me despienso más en ti, conviertes mi mundo, ¿víes? Quiero verte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual Suelto con la luz que me acompañará Agararemos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Mujete a mi mano, te quedo a mi lado No importa si esto suena algo Por si, si, ya estás conmigo Nada está conmigo Baila un poco a mi estampo sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella luz de luna te acompañará Agararemos en una noche solitaria y habitual Ah, yo te he de sol Él esta noche solo me importará Saldiremos bailando aunque podamos Propezar en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor